Y acá una M grande para saber que lo adivinó. Ahí está. Y falta un cuadrado que si de M dice algo. No veo nada. ¿Podemos ir más a la luz? Me tomo el lelo. Bueno, es lo que está sosteniendo Lara. Viajes. ¡Ah! ¡Es el diario! ¡No ves! ¡Ah!